Estoy cuarto a 25 puntos. La realidad es que, previo a la carrera de San Juan, estaba mejor en los puntos con respecto al TC estando cuarto, que en el Super TC2000 estando segundo. Producto de que en el Super TC2000 estaba a 37 puntos y en el TC estaba a 25. Disputando, digamos, faltando disputar mucho más puntos en el TC que en el Super TC2000. Gracias a Dios, después de San Juan, acorté mucho en el Super TC2000 y hoy estoy en una condición muy parecida en cuanto a los puntos que quedan disputar y la diferencia que tengo con el primero. Dios quiera que la Pampa me sorprenda para bien este fin de semana, que va a ser la tercera fecha de la Copa de Oro con el turismo carretera. Ojalá me sorprenda para tener, digamos, un fin de semana similar a lo que fue San Juan del Super TC2000. A ver, ¿y cómo está el auto para la Pampa? ¿Cómo llega la Dodge a la Pampa? Yo creo que muy bien. Llego con expectativa, llego con confianza. Se estuvo haciendo rolo el día lunes para probar la potencia del motor, para tener una referencia. Dio muy bien en la potencia del motor. No mejor a lo que mejor tuvimos en el año, pero algo similar, un poquito peor. Así que yo creo que de funcionar el chasis tenemos auto como para estar peleando dentro de los seis, dentro de los cuatro. Se verá. No somos los grandes candidatos. Hay que estar ahí a la expectativa porque lo que viene de arriba hay que agarrarlo. Totalmente. Grandes candidatos yo les llamo a Ortelli, Rossi, Werner. Me parece que son los autos a batir hoy por hoy. Y ya en un cuarto escalón me parece que estamos junto con Canapino, con Silva, por regularidad, porque nos las pudimos rebuscar en algunas carreras. Y bueno, confío en que, digamos, después de la fecha pasada que fue Concepción del Uruguay, que fue la peor carrera del año en cuanto al funcionamiento del auto, se encontró un problema en las parrillas de suspensión delantera, lo cual hacía que el tren delantero tenga una rigidez muy blanda. Y al ser muy blando el tren delantero, complicaba el tránsito de la curva. Pero bueno, durante el fin de semana de carrera de Concepción de la fecha pasada, cambiamos valores de suspensión, de altura, de puesta a punto, de geometría, de alineación, de carga. Cambiamos como nunca el auto. Y la realidad es que no había respuesta. Siempre respondió mal. Gracias a Dios, el martes posterior a la carrera, el equipo encontró un problema. Y eso me genera muchas expectativas porque nuestro principal fuerte era el auto, no el motor. Y en Concepción el motor estaba funcionando mejor que el auto. Entonces, de recuperar el auto, el motor ya venía funcionando bien las últimas fechas. Yo creo que vamos a dar batalla y vamos a pelear bien. ¿Cómo es el fin de semana de La Pampa? Viernes hay entrenamiento y clasificación. Sábado entrenamiento y clasificación. Domingo serie final. El clima aparentemente da entre 25 y 27 grados todo el fin de semana. Da buen clima. Así que es un circuito que creo que no es lo ideal para nosotros. Quizás la Dodge cae mejor en pistas como Paraná, San Luis, Concepción del Uruguay, Concordia, Neuquén, Viedma. Pero no es los peores circuitos para nosotros. Quizás lo peor para nosotros es La Plata, que es la última fecha que otorga puntaje doble. Pero bueno, nos la vamos a rebuscar también. Yo creo que hay que tratar de poner un poco de oficio, de experiencia y tratar de no dejar detalle librado al azar en esa competencia, que es donde se define el campeonato. La Pampa este fin de semana y después, ¿qué más le queda al turismo carretera? Después queda a los 15 días de La Pampa, nos queda Trelew. Tremendo noviembre, tremendo en la agenda de Arduzzo. Sí, y son carreras claves. Son dos carreras en cada categoría. Son cuatro fines de semana seguido. Que bueno, definen los candidatos a pelear por el campeonato. En la última fecha, en el último fin de semana de noviembre, el Super TC2000. Y en el primer fin de semana de diciembre, el TC. O sea que estoy a pleno. Ahora tengo, bueno, este fin de semana, Super TC2000 en Río Negro. Perdón, este fin de semana La Pampa con el TC. La semana que viene, Super TC2000 en Río Negro. A la semana siguiente, Trelew con el TC. Un fin de semana de descanso, que creo que es el 20 de noviembre. El 27 de noviembre, la definición del Super TC2000. Y el 4 de diciembre, la definición del TC. Así que hoy el objetivo es llegar a la última fecha con chances claras de ser campeón en las dos categorías. Y confío mucho en los equipos. Más allá de haber renegado en gran parte del año o en alguna parte del año. Estamos motivados, con ganas todos. Y bueno, el gran objetivo es el campeonato en cada categoría. Y sueño con eso. Vamos por el título. Bueno, el otro día te preguntaba, ¿Hubo algún avance con respecto a Arduzzo 2017 o no todavía? Mirá, chances, gracias a Dios, en las dos categorías. Y concretas, chances concretas. Pero definición ninguna. Así que todo depende. Yo tengo un año más de contrato con Renault en el Super TC2000. De esta continuación o no de mi vínculo con la marca dentro del Super TC2000. Se ve afectado el turismo carretera por estar en el equipo torino oficial que va a realizar Renault el año que viene. Que están evaluando y que están muy próximos a concretarlo. O bien, si no arreglo en el Super TC2000 con el equipo Renault, gracias a Dios, como te decía antes, tengo dos o tres chances que tengo que evaluar, tengo que analizar. Y en base al no arreglar con el Super TC2000, si no arreglo con Renault en el Super TC2000, se cae lo de Torino en el turismo carretera con Renault también. Y tengo una o dos posibilidades. Menos alternativas, pero muy buenas también para estar dentro del turismo carretera en el 2017. Así que en las próximas semanas o días se definirá. No depende de los resultados, digamos. La decisión la tenés que tomar antes de la definición del campeonato. Sí, seguramente que la definición se tome antes de que finalice el campeonato. Renault hoy no tiene ningún piloto confirmado, por lo que me dijeron. Están viendo de qué manera armarlo. Y la realidad es que veremos cómo sea. Me encantaría tenerlo definido para, digamos, sacarme un problema encima, pero sinceramente hoy para mí no es un problema, no me pesa. Estoy tranquilo que en algún lado voy a correr. ¿Dos categorías nada más otra vez o hay algo en mente de algo más? Una de estas alternativas que te conté comprende hacer tres categorías. No es lo que más me guste, pero bueno, si se da lo tendré que hacer. Obviamente me siento más cómodo haciendo dos por el momento. Puedo concentrarme más en cada categoría, descansar el momento que yo creo que lo necesito. Pero bueno, como tiene sus contra en cuanto a no dedicarle más a cada categoría y poder concentrarme y enfocarme mejor. Por otro lado, hay una parte económica que es favorable para mí. Pero la realidad es que hoy por hoy mi deseo es ser campeón, ser competitivo, estar bien en la parte deportiva. Y sin lugar a dudas que el gran objetivo que tengo es ser campeón. Ese es el sueño que tengo desde que vengo corriendo en autos con techo y que quiero concretarlo. No es una mochila, pero sin lugar a dudas que es mi deseo y trabajo y compito y quiero ganar. Así que Dios quiera en algún momento podamos lograrlo. Hay mucha gente atrás que hace sacrificio, esfuerzo. No solamente mis publicidades que me han bancado desde que corro en karting, sino también mucha gente que de una u otra manera desinteresada me está apoyando. El mismo equipo, con su familia, sus mecánicos. Todos en búsqueda del objetivo y gracias a Dios tengo chance. Soy el único piloto hoy por hoy que tiene chances concretas en las dos categorías y esperemos aprovecharlo. Esperemos que se nos dé a nuestro favor. No dependemos solamente de nosotros, pero dependemos también de resultados de terceros, pero esperemos no errar en lo que dependa de nosotros. Gracias, Facu. Mucha suerte. Ojalá hablemos final de noviembre palpitando la chance de título o, por qué no, diciembre con otra historia. Dios quiera. Dios quiera nos encuentre festejando. Así que vamos a dejar todo en estas dos fechas del Super TC2000, las tres del Turismo Carretera. Gracias por la convocatoria acá a la radio. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, a toda la gente de las parejas que está siempre apoyando, la gente de la zona. Y bueno, estoy a disposición para cuando quiera.